¡Hola, hola mis queridísimos creativos! ¿Cómo están? Yo espero que de maravilla. Yo soy Adriana Arunima y en este video haremos unas sencillas, fáciles, baratas y bonitas guirnaldas navideñas para que decores cualquier espacio chiquito, mediano o grande. Y únicamente utilizaremos un pedacito de cartulina o de hoja, tijeras, algo para marcar, resistol en barra y papel de china en rojo, verde y blanco. Empezaremos en nuestra ojito cartulina dibujando un angelito. No te tiene que quedar perfecto, pero trata de que de un lado te quede como que muy bonito y del otro que compense como el tamaño de la otra parte. No te preocupes de que sea exacto ya que vamos a lograr eso con el siguiente paso. Vamos a doblar a la mitad nuestro angelito y vamos a escoger el lado que dibujamos bien bonito. Cortaremos por la línea y a la hora de hacer esto, pues el angelito te va a quedar simétrico, bien bonito y bien parejito. A continuación en otro pedacito de cartulina dibujamos una flor de nochebuena, la recortamos, ya tenemos la segunda figura y por último vamos a trazar un arbolito de navidad. Lo doblamos a la mitad para recortar y que nos quede súper parejito y simétrico. Y ya que tenemos nuestras tres figuras, tomaremos el papel de china de color rojo y el blanco y el verde por separado y lo vamos a ir doblando a la mitad y a la mitad y a la mitad de forma pues precisa o que quede muy parejita porque ya que tengamos estos tres pliegos listos, escogeremos la figurita que va con cada pliego y la marcaremos las veces que nos quepa sin pegar tanto por si tenemos ahí alguna dificultad con las tijeras. Ya que está listo este paso, vamos a cortar una de estas tres piezas en este caso y después individualmente cada una ya que están separadas, con mucho cuidado, te recomiendo unas tijeras que tengan pues un poquito de filo o que estén padres o gruesas sillas ya que las escolares pues solamente va a morder el papel de china. Ya que tenemos estas piezas más estas piezas bien cortaditas, así todos nuestros arbolitos, vamos a proceder a pegar nuestros arbolitos para hacer la guirnalda, así que tomamos el primero y con el lápiz adhesivo hacemos una línea vertical en el centro, pegamos la siguiente figurita lo más perfecto y bonito que podamos por favorcito, aplastamos bien para que pegue y ahora ponemos resistol en esta y en esta orillita del árbol, pegamos la siguiente figurita lo más perfecto y bonito que podamos para que esto quede bien chulísimo, aplastamos las orillitas para que pegue bien, después otra vez ponemos resistol en medio, en el centro de forma vertical, colocamos la siguiente figurita aplastando bien donde pusimos resistol, ahora colocamos resistol otra vez en las orillitas, ponemos la siguiente figura y vamos a seguir este procedimiento hasta que nos terminemos todos nuestros arbolitos de papel de china, es muy muy sencillo, solamente ten un poquito de paciencia en lo que te terminas pues todos los arbolitos de navidad. Ahora vamos a abrir este acordeoncito y si ves que hay algo pegado de forma como extraña que no se ven bonitos tus árboles, pues con mucho cuidado y paciencia vamos a ir despegando aquellas pequeñas partecitas y listo, nos va a quedar nuestra guirnalda de esta forma y se va a ver súper padrísima para decorar. Y con los otros dos colores hicimos el angelito y la flor de noche buena que ya cortados y pegaditos, ya saben por el centro y por las orillas, nos quedó de esta forma nuestra noche buena. Tú puedes hacer un diseño diferente o un tamaño diferente si así lo deseas y así es como se ve nuestro angelito que en lo personal fue la idea que más me gustó de las tres. Así que no hay pretexto para decorar o para ponerle un toque navideño a cualquier espacio y en cualquier lugar. Y déjenme en los comentarios cuál de estas tres ideas fue su favorita o qué otra figura ustedes harían para complementar estas guirnaldas navideñas. No olviden regalarme una manita arriba si les gustó este video, suscribirse, ya casi somos 8 mil creativos, estoy súper emocionada y súper agradecida con cada uno de ustedes que ve mis videos, que comenta, que da like o que está ahí presente viéndolos y creando cosas nuevas. Así que mis creativos, muchas muchas gracias y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!